Amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, soy Jordi Gil y ahora sí, vamos a hablar de Coutinho y de las palabras de Leo Messi sobre Coutinho, su compañero tras el partido y también en el terror de juego, porque Messi cuando la afición sirvió para Coutinho hizo gestos para que parasen, lo cual está muy bien, francamente bien. Coutinho ayer estuvo mal, porque en ningún momento apareció, serenó, recogió, creó. Ya no es que ayer viésemos a un Coutinho previsible, que es lo que siempre digo de él, porque le veo previsible. Ayer es que no entraba en juego y fue de más, pero un más bastante normalizado, fue de más a muy menos, porque en la segunda parte parecía que no estaba, parecía que Coutinho había desaparecido, parecía que el partido no iba con él, la presión le superaba, él hizo dos, tres errores, dos momentos, uno que no corrió, otro, un control que se escapó, la gente empezó a murmurar y eso fue ya lo que acabó por hundir al vuelo de Coutinho. El Barça tiene un problema con este jugador y lo tiene Valverde, porque sí, nadie duda de la calidad de Coutinho, es una superestrella, lo es, pero en el Barça desde que llegó, por cuenta gotas se le ha visto esta calidad. Y ayer, en un partido muy importante, pues saltó de nuevo en el once titular, estaba ahí presente, ya generaba dudas, porque Dembélé no estaba recuperado todavía de su lesión. Yo decía, ¿por qué no juega Semedo? Adelantas a Sergi Roberto, a Arturo Vidal por la izquierda, o pones en lugar de a Coutinho, colocas a Malcom, si Dembélé no está del todo fino, buscas una alternativa, pero Coutinho no está mentalmente para disputar esos partidos. Ayer, ayer se volvió a ver. Las palabras de Leo Messi son las que tienen que ser, es el capitán, es el líder y ahora Leo Messi tiene que preocuparse para que no haya ningún conato de incendio. ¿Es tan importante Coutinho para el Barça que si está él mal el equipo no funciona? Hombre, pues no. Si Coutinho está triste, el Barça va a seguir funcionando a las mil maravillas, sin ningún problema, porque jugará a otro. Pero sí que es cierto que en este momento de la temporada en el que todo está en juego, Messi, que es un tipo inteligente, dice, vamos a intentar que haya paz, que las cosas se lleven bien, porque más vale estar bien que no una persona en el equipo esté tristón y nos afecte de alguna manera al resto. Así que Messi hizo lo que tenía que hacer y acertó una vez más, acertó en el terreno de juego y acertó defendiendo a su compañero. Pero esto no quita, y yo creo que Leo Messi, desde su rol de superestrella y de capitán, hombre, debería intentar también ver una evidencia, que aunque a él le guste jugar al lado de Coutinho, hay jugadores que pueden aportar algo más. Por ejemplo, no veo a Coutinho jugando en once titular en Anfield. No lo veo, le falta sangre. Le falta sangre. En este partido supongo que estará Sears y Roberto, supongo que estará Arturo Vidal, y que al menos en la primera parte, que va a salir en tromba este Liverpool, el Barça pondrá músculo para contener la ira británica. Pero bueno, esta es mi opinión. Quería valorar la acción de Messi como positiva. El partido de Coutinho como una demostración más de que el brasileño no está para según qué partidos de máxima trascendencia y que en Anfield a ver qué pasa. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, ¿qué pensáis sobre Coutinho? Acertó Messi al defenderle. ¿Qué pasa en Anfield? Venga, comentarios aquí debajo. Gracias. Hasta luego. Chao.